Música Lanzaremos un plan municipal de vivienda joven y además nosotros sí reabriremos el parking de roseles y servicios públicos como el balneario y el parque de ciudad vial. Además reorganizaremos el tráfico y daremos solución al problema de aparcamiento en la zona centro y en la plaza de toros. Música